Música En el marco de la celebración del Bicentenario, el jueves 7 de julio en el hall de nuestra universidad, se presentó la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela. Bueno, un hermoso concierto que esta vez conformamos con obras barrocas y con una de las sinfonías de Beethoven, con un programa que quedó muy lindo, con una previa, digamos, o una introducción al concierto conmemorando nuestro Bicentenario de la Independencia con el himno y con Aurora, creo que quedó un programa muy variado y muy rico para la gente, lo disfrutamos muchísimo. Muy interesante ver cómo concierto a concierto estamos viendo siempre gente nueva en este ciclo, o sea, es una señal de que verdaderamente el ciclo está resultando de interés, que estamos llegando a más gente, se nota mucho el trabajo que hay de parte de la universidad y de la subsecretaría para poder encaminar esto y que realmente sea más gente la que lo pueda disfrutar, que es la idea, ¿no? Estamos realmente contentísimos porque hoy ha sido, creo que casi todos estos viernes que hemos estado... hoy creo que ha sido uno de los más lindos, de los más gratos porque tienen mucho que ver con el sentido de la fecha, ¿sí? 200 años de vida de la patria, creo que teníamos que hacer algo que tuviera que ver con esto. En este caso, como todos han dicho, el himno y el área de la ópera patria, ¿no? Yo particularmente me conmoví un poco, ¿sí? Estoy contentísimo. Cantar acá en la universidad realmente que es un placer y un honor, realmente nos sentimos muy orgullosas de que nos hayan convocado, especialmente el director de la orquesta también. Estar en la orquesta acá, sinfónica del municipio de Varela, para mí es muy importante, yo soy de San Juan y en San Juan no tenía espacio, es un sueño cumplido poder estar en una orquesta y con tan buen director, es un sueño. Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad y la Municipalidad de Florencio de la Universidad de Florencio Varela. Esta actividad de la humanidad, me hizo la vida que me ha dado Dios. El viernes primero de julio se dio cierre a la primera edición de la Diplomatura en Neurofisiología Clínica. Dictada a través del convenio entre nuestra universidad, el CONICET y el Hospital El Cruce, esta primera experiencia de la diplomatura convocó a profesionales, técnicos e investigadores de todo el país. La verdad es que eso fue una experiencia sumamente interesante, superó todas las expectativas que teníamos. Hoy estamos cerrando este primer año de diplomatura, hicimos una experiencia novedosa. En realidad es nuestro segundo año de la diplomatura, pero este último año lo hicimos semipresencial, lo cual permitió que venga gente de todo nuestro país. Lo que vimos era, primero que hay una zona vacante en nuestro país, que no hay formación para neurofisiólogos, que trabajen y que entiendan lo que están mirando y que puedan analizarlo y que después puedan interpretarlo. O sea, que tengan un costado clínico, un costado diagnóstico clínico, pero también una parte de investigación. Y a su vez, estoy convencida de que esta gente que hizo esta experiencia con nosotros va a ser formador de otros formadores. Vamos a alargar ahora, en el segundo cuatrimestre, una nueva cursada de diplomatura en neurofisiología clínica. Los que estamos convocando a ser todos son profesionales, como hicimos ahora, técnicos y también investigadores del CONICET. Y lo que vimos fue que fue sumamente interesante porque esta mezcla, inclusive hubo ingenieros, bioingenieros, fue genial, los estudiantes se complementaban entre ellos y cada uno aportaba sus propios saberes. Los resultados fueron sumamente interesantes para los estudiantes y para nosotros. La segunda edición de la diplomatura en neurofisiología clínica comenzará en agosto. Los interesados pueden obtener más información en la página web de la universidad. Organizado por el Instituto de Ingeniería y Agronomía y la Dirección de Relaciones Internacionales de nuestra universidad, se están desarrollando intercambios culturales y académicos con estudiantes mexicanos. Tal es el caso de Héctor Barbosa, estudiante de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Politécnico Nacional de México, quien cursó tres asignaturas en la UNAJ durante el primer semestre del año como parte del último ciclo de su carrera. Bueno, fue una experiencia muy interesante porque pude conocer a otra cultura que es muy parecida a la mía, porque bueno, como sabemos, hablamos igual español y venimos de españoles, pero digamos que el ritmo de vida, la cultura es muy diferente. Por ejemplo, aquí me doy cuenta que ustedes están más influenciados por los europeos, que por ejemplo mi país, que mi país es mucho más influenciado en las culturas prehispánicas, lo que es los mayas, los aztecas y ahora en las ciudades de los americanos. Y bueno, la educación aquí en Argentina es muy diferente que en mi país, debido a que aquí, por lo que me di cuenta, son mucho más teóricos. Entonces, por ejemplo, para mí un examen es dar respuesta A o B, y por ejemplo aquí es da tu opinión, qué opinas de esto. Y por ejemplo, a mí me gustan mucho estas clases porque, por ejemplo, en México casi no se opina de política. Y aquí por lo que me doy cuenta es algo de los argentinos siempre estar cuestionando lo que es la política, la sociedad y eso me pareció muy interesante. Realmente fue una linda experiencia, más que nada por el intercambio cultural que se generó a lo largo de la cursada y también que contribuyó, digamos, en el desarrollo, en la dinámica del desarrollo de lo que pasaba en Argentina en el día de hoy y lo comparaba con su país y nos contaba experiencias que él vivía en México y que, bueno, que nosotros desconocemos totalmente. Así que para mí fue, realmente fue una linda experiencia, es la primera experiencia que tengo como docente en UNAJ con un intercambio y, bueno, y súper valiosa para los alumnos, para los docentes y para la comunidad UNAJ en general. Nos contó su parte, su mirada que tiene del país y cómo él nos ve a nosotros, cosa que uno a veces no se da cuenta porque no se puede ver. O sea, uno puede creer que nuestro país es de tal manera, pero no se ve porque nunca lo vio de afuera. Y a la vez ve otras cosas que uno escuchaba y por ahí se entera de lo que pasa en México, pero por diarios o por noticieros, pero realmente no sabe cómo es y cómo se vive adentro, cómo es la cultura. El miércoles 6 de julio se realizó el lanzamiento de la especialización en evaluación de políticas públicas. Dictada en forma conjunta por nuestra universidad y la Universidad Nacional de Lanús, es la primera en su temática en la provincia de Buenos Aires, además de ser la primera carrera de posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. El abordaje de la temática desde una perspectiva integral y política es un diseño curricular que es bastante novedoso en cuanto al tratamiento del tema de evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la evaluación de las políticas públicas es una estrategia que tiene que ver con la toma de decisiones en materia de intervenciones estatales, no solamente con cuestiones técnicas o tecnológicas de las políticas, sino que el desafío de la evaluación es poder decir en términos sociales cuál es el valor de las intervenciones del Estado. Entonces, este diseño de la carrera nos llevó alrededor de cuatro años, fue producto de un trabajo en equipo entre docentes de la Jaureche y docentes de UNLA. Es una especialización que dura un año, se cursa viernes y sábados de manera alternada, algunas semanas se cursa y otras no se cursa, tiene una carga mayormente presencial. Los requisitos para el cursado es ser egresado de una carrera universitaria, para la comunidad educativa de la Jaureche existe la posibilidad de pedir la eximisión de pago, cosa que entendemos es importante sobre todo en estos tiempos, y sobre todo está pensada para poder constituirse en una propuesta de formación profesional para aquellas personas que estén interesadas en el tema de políticas públicas en general y evaluación de políticas públicas en particular, abordando desde cuestiones teóricas vinculadas con la evaluación hasta aquellas metodologías y herramientas necesarias para poder desempeñarse en la evaluación de políticas y programas públicos. El objetivo es que los egresados de la carrera puedan construir las competencias necesarias para involucrarse en equipos y liderar procesos de evaluación de políticas y proyectos. La especialización comenzará a dictarse el 26 de agosto y los interesados pueden obtener más información en la página web de la universidad. ¡Gracias!